...que queda prohibida la difusión de encuestas, propaganda electoral y actos proselitistas. ¿Cuál es el escenario que se tiene previo al proceso electoral desde el Instituto Nacional Electoral? Me da mucho gusto saludar a Adriana Favela, consejera precisamente del INE. Consejera Adriana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y un honor poder platicar con el auditorio. Al contrario, en el honor de nuestro consejera, ¿cuál es el escenario que ven desde el INE a unos días, escasos días, de la jornada cívica del domingo? ¿Qué nos puede decir? Pues bueno, nosotros en el INE ya estamos listos con todo organizado para que este domingo mismo la gente acuda a sufragar a las casillas electorales. Ya están entregados los paquetes electorales, ya tenemos a los funcionarios de las administrativas de casilla. También tenemos todo un protocolo para que votar sea seguro y no vaya a ser causa de infectarte del virus COVID-19 que estamos viviendo esta pandemia. Estamos ya listos también para, en su momento, bueno, pues dar los conteos rápidos, los resultados preliminares. Todos los sistemas están funcionando y el INE ha hecho un gran esfuerzo para organizar estas elecciones. Hay que recordar que son las elecciones más grandes de toda la historia de nuestro país. Están en juego 20.435 cargos de elección popular. Son diputaciones federales, diputaciones locales, ayuntamientos, alcaldías, pero también 15 gubernaturas que también se van a tener que estar renovando. Pero también hemos hecho un gran esfuerzo también para que estas elecciones sean las elecciones más influyentes en la historia de nuestro país. Se han adoptado acciones afirmativas para que se registren como candidatas y candidatos personas que forman parte de grupos que están en situación de vulnerabilidad, como personas migrantes, personas con discapacidad, afromexicanas, indígenas y personas de la diversidad sexual, entre otras cuestiones. También decirle al auditorio que la gente que reside en el extranjero podrá votar para las elecciones locales. Tiene que verificar por qué cargos pueden votar de manera concreta. Y es la primera vez también que la gente que reside en el exterior va a poder votar vía Internet, que eso también es una de las novedades de esta elección. ¿Cómo se irán incorporando precisamente estos votos que llegarán de manera virtual? ¿Cómo será el mecanismo, consejera? Pues, esos votos se van a contabilizar el propio día 6 de junio. Hay una casilla conformada especialmente para contabilizar estos votos. También los votos de las personas que están en prisión preventiva. Se está haciendo una prueba piloto que nos ordenó el Tribunal Electoral. Y en esta elección ya se pudo hacer la participación de la ciudadanía, que está en cinco reclusorios, uno en cada zona electoral. Y todos estos votos de las personas que residen en el exterior y también de las personas que están en prisión preventiva en esta prueba piloto, van a ser también contados el propio día de la jornada electoral en unas mesas especiales que se tienen para que se recuente esa votación. Entonces, ya estamos listos y solamente estamos esperando la participación de la ciudadanía para que estas elecciones también se devuelvan las más participativas en la historia de México. Claro. Bueno, sí, por supuesto, consejera. Tomando en cuenta que las elecciones intermedias como esta tenían varios antecedentes de poca participación, ¿cierto? Ese es finalmente el gran reto de cada proceso electoral, me imagino. Bueno, también incluso para ustedes como encargados, como integrantes de este órgano árbitro electoral. ¿Alcanzan a ver que sí hay ese interés de salir a votar, de participar en todo el país, consejera? Pues sí, mira, lo que nosotros hemos percibido es que la gente está muy interesada en participar, precisamente porque son muchísimos cargos que se van a renovar a nivel federal, nada más las diputaciones federales, pero a nivel local hay inclusive hasta cuatro o cinco elecciones que se van a llevar a cabo el propio día de la jornada electoral. Entonces, sí vemos un interés en participar y tenemos un referente, por ejemplo, que fueron las elecciones de Hidalgo y Coahuila, que se realizaron en el 2020, en medio, obviamente, de la pandemia, cuando estaba su etapa más complicada, y ahí tuvimos una participación ciudadana muy interesante, por ejemplo, en Hidalgo, de más del 40, 50% de participación ciudadana. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que nosotros sabemos, como mexicanas y mexicanos, que la democracia no se puede suspender ni puede postergarse y tenemos que salir a votar aunque haya una pandemia. Entonces, yo sí veo muchas ganas de participar en las elecciones. Qué bueno. Ahora, díganos algo, consejera Favela, sobre los resultados preliminares. ¿En qué momento, dentro de las atribuciones del INE, podrá ver la ciudadanía los primeros resultados? Bueno, estos resultados preliminares empiezan a fluir más o menos a partir de las 8 de la noche cuando han ido alimentando el cisterna con los datos de cada una de las casillas. Y obviamente hay casillas donde los paquetes electorales llegan más rápido a los consejos electorales porque tienen una cercanía. Pero hay casillas que se pueden tardar un poquito más porque son rurales y se tienen que trasladar. Y también depende mucho del tiempo que se tardan en hacer el conteo. Pero estos resultados preliminares los van a poder estar consultando a partir de las 8 de la noche. Y va a estar trabajando todo en la parte del domingo hasta el lunes. Y aproximadamente, no sé, como a las 11 de la noche, seguramente se va a salir a dar como algún mensaje de los avances que nos muestran estos resultados preliminares. Ahora, estos resultados son preliminares. No quiere decir que son los definitivos, porque muchas veces no se alcanza a tener el 100% de los resultados de las casillas. Entonces, te marca cómo están las tendencias. Pero ya los resultados finales se van a conocer, por ejemplo, para los diputados de mayoría relativa, pues el miércoles siguiente. Estamos hablando que sería el día 9 de junio, cuando se hagan los cómputos distritales. Y ya sepamos en cada distrito electoral qué persona ganó. O bien en los ayuntamientos, en los municipios también se hacen los cómputos. O inclusive para las gubernaturas en las distintas entidades federativas. Entonces, primero nos vamos con el PREP. Resultados preliminares empiezan a fluir los resultados a partir de las 8 de la noche. Cuando ya cerraron las casillas en todo el país. Acuérdense que en Baja California tenemos otro uso horario. Íbamos como dos horas despasados. Entonces, cuando son las 6 de la tarde allá y tienen que estar las casillas son las 8 de la noche de aquí. Y a partir de ese momento empiezan a fluir los resultados. Y todo el mundo los puede consultar para ver cómo se va alimentando el sistema y cómo se van repartiendo los votos según el sufragio que emitió cada ciudadano. De acuerdo. Consejera Adriana Ravela, gracias por su tiempo esta tarde-noche aquí en el Financiero Bloomberg. Seríamos en contacto, por supuesto. Gracias, un saludo al auditorio. Gracias. Es momento de hacer una pausa. Lo invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Prácticamente estamos informando las 24 horas del día.